Venimos a conocer toda la innovación tecnológica y están las autoridades del gobierno tratando de acercar la innovación tecnológica con los productores y ya lo hemos dicho, la herramienta que se ocupa ahí es el agrónomo y estamos aquí presentes. ¿Qué te parece esta situación ahorita, este evento? Es un excelente evento, todo lo más nuevo de la tecnología y de la ciencia aquí está con nosotros. Lo que nos falta es llevarla con el productor a sus campos y para eso está la persona aquí presente, coordinándose con los esfuerzos con el gobierno federal y estatal. Bueno, la presencia del ingeniero Jesús Osvaldo Meléndez, secretario de organización de la CNC en Sinaloa y también de la Asociación Agronómica Nacional, delegación en Sinaloa, aquí Jesús Osvaldo Meléndez, está acompañando aquí al líder, al líder Faustino, ¿verdad? Y presenta también aquí el gobernador del estado, Don Chamoya. Y el presidente de la acción. Y el presidente de la acción también, el presidente de la acción.